Presidio de Mazatlán Rodrigo López se llama Demérito Juliacán Lo trajeron el posado Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entró resuelta Iba a jugarse la vida Logró fugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sinaloa linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando Ahorita me ya